Las Fuerzas Armadas desmintieron que el camarada Gabriel haya asistido a una discoteca de la región Ucayali. El delincuente narcoterrorista Martín Quispe Palomino, camarada Gabriel, fue visto con 16 de sus hombres en la discoteca La Palizada de Sepagua, un distrito ubicado en la provincia de Atalaya, en Ucayali, lo que haría pensar que su dominio rebasa la zona del Braem. Esta información fue difundida por el especialista en temas de terrorismo, Jaime Antezana. Sin embargo, un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas niega la versión y señala que sus investigaciones arrojan que la información propalada por Antezana es falsa. Probablemente la constatación o la aceptación de la presencia de las columnas armadas en el Bajo Urubamba, en Atalaya y en Contamana Nauta significaría que la estrategia militar antiterrorista habría fracasado. Y los hermanos Quispe Palomino desbordaron al Braem y se están extendiendo hacia otras zonas, zonas que tienen alta producción de hoja de coca, pasta básica de cocaína y cocaína mismo. Basándose en sus fuentes, Jaime Antezana afirma que Gabriel y sus secuaces controlan una parte importante de la selva de nuestro país, desde el Bajo Urubamba en Cusco hasta el distrito de Nauta en Loreto, lo que le permitirá sacar droga hacia Brasil con mayor facilidad. Lo que ellos pretenden es controlar este corredor del Bajo Urubamba, el río Ucayali y el río Amazonas. Para Antezana, este comunicado esconde la realidad del narcoterrorismo, pues según sus fuentes, ya varias columnas han sido vistas por los pobladores en distintos puntos de la selva del país a lo largo de este año.